¿Te ha pasado alguna vez que te has encontrado con un archivo PDF que está bloqueado con una contraseña y que no conoces? ¿O incluso alguna vez has bloqueado tú mismo un archivo y luego no recuerdas cuál es la contraseña? Bueno, el día de hoy te voy a mostrar cómo quitar la contraseña o la protección de archivos PDF de una manera muy fácil. Así que comencemos. Antes de que me digan cualquier cosa, les quiero advertir que esta aplicación, este programa es de pago y que el mes cuesta 20 dólares o el año cuesta 29 dólares con 95. Si quieren una alternativa gratuita para lograr esto mismo, por favor déjenmelo en los comentarios abajo para elaborar un video buscando la mejor alternativa gratuita para desbloquear archivos PDF. Aunque debes tener en cuenta que si el archivo es muy importante para ti, tal vez no te interese pagar este precio. Así que desde ahora, como sé que a ustedes les gusta todo lo gratis, empezaré buscando una alternativa gratuita. Por lo pronto, vamos a ver este programa que la verdad me ha parecido muy interesante. Se llama Passport for PDF o digamos que pasaporte para PDF. Y aquí, pues en la página principal, podemos descargarnos el instalador, el aplicativo y procedemos a instalarlo. Tras esto, vamos a mirar las diferentes opciones. Es un programa muy básico, muy sencillo, que nos permitirá lograr quitar la clave a nuestro PDF. Bueno, ya le hemos dado clic en abrir a este programa y se nos muestra la siguiente pantalla en donde tenemos dos alternativas. Remover el password o la clave, la contraseña y también quitar las restricciones a ciertos PDFs que no se dejan incluso imprimir. Lo primero que tenemos que hacer es buscar en nuestro computador, en el símbolo de más, en donde tenemos ubicado el archivo PDF al que queremos quitarle la clave. Y se nos presentan tres alternativas muy buenas. La primera, ataque tipo máscara. La segunda, ataque tipo diccionario. La tercera, ataque de fuerza bruta. ¿Qué son estos tres tipos de ataque? Básicamente lo que el programa va a hacer es empezar a probar todas las combinaciones posibles de claves para encontrar la tuya. En el primer tipo es porque tal vez tú sabes parte de la clave, fue porque la guardaste y luego olvidaste cuál es la clave. Entonces el programa empezará a buscar diferentes combinaciones hasta encontrar la clave que tú le pusiste a tu archivo PDF. En resumen, los tres tipos de ataques que hace el programa sonar. El ataque tipo diccionario que lo que hace es combinar diferentes caracteres hasta encontrar el password. El segundo ataque es el ataque tipo máscara, que es el que estábamos probando ahorita. Es cuando sabemos una parte de la clave, pero entonces no sabemos todo. Entonces el programa nos ayuda a encontrar la parte faltante. Y el ataque tipo de fuerza bruta es que prueba todas las combinaciones posibles con todos los caracteres hasta encontrar tu clave. Finalmente este programa empezará a buscar la clave. Esto va a tardar un buen tiempo, así que podemos dejar el computador encendido. Incluso hasta por un par de horas, dependiendo de lo compleja que haya sido la clave. Y de esta manera podremos haber descubierto y desbloqueado la clave de un archivo PDF. Si este video te ha gustado, puedes dejarme un buen like. También puedes suscribirte a mi canal, es totalmente gratis. En el botoncito de abajo puedes activar también las notificaciones. Y de esta manera no te vas a perder nada de todo el contenido que tenemos en nuestro canal semana a semana. No siendo más, yo me despido. Y no olvides que yo soy el Profe Jorge y aprender es gratis.